Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que sin lugar a dudas la nueva canción de Shakira ha sacudido la internet al hacer una colaboración con el compositor y DJ Bizarrap para sorpresa de varios cibernautas el nuevo tema de la barranquillera incluye varios mensajes contra Gerald Piqué y su nueva pareja Clara Chía de hecho en la canción dedicada a la expareja de la cantante la colombiana también se hace varias referencias a la aparente obsesión que tiene el exjugador del Barcelona por los autos de lujo y los relojes costosos en una parte de la letra la artista dice cambiaste un Rolex por un Casio con lo cual habría querido hacer referencia a las últimas decisiones del futbolista al terminar su relación para formalizar un romance con otra persona sin embargo la comparación que la expareja de Piqué hizo no sería del todo precisa puesto que la marca Casio es un fabricante japonés de relojes que cuenta con modelos de lujo que puede tener un costo elevado incluso superior a un diseño fabricado por Rolex la compañía japonesa decidió aprovechar el boom causado por la canción de la artista colombiana la compañía japonesa decidió aprovechar el boom causado por la canción de la artista colombiana y la referencia en que ella hace de la marca desde el perfil de Twitter Casio la empresa japonesa decidió compartir un mensaje para exponer que se ha tomado con muy buen humor la alusión que se hizo sobre sus relojes en el tema de la cantante barranquillera además aprovechó para recordar que los diferentes productos que la compañía produce están hechos para durar toda la vida cosa que no ocurrió con la relación de Shakira y Piqué por si fuera poco Casio en la mañana de este jueves publicó un tweet en donde se puede ver una imagen de Shakira muy joven con un reloj Casio de plástico verde fosforescente de números así que queridos seguidores nuestra Shakira también en un momento de su vida usó Casio ¿qué piensas? déjame saber tus comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!